Música 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 Te quiero, dijiste, mando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latino, después un sol sereno y luego el chastrino de un beso febrino. Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perra, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mi te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa para decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Música 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 Música